30 años de unión, amor y comprensión fueron las palabras de su esposa Ana María, que acompañada de sus hijos disfrutó del aniversario. Estamos celebrando los 30 años de matrimonio en compañía de nuestros cuatro hijos, de nuestro yerno y de nuestros primeros dos nietos, los mellizos. Bueno, realmente una familia numerosa, ya como va creciendo, ¿cuál es el secreto para tantos años de relación? Bueno, principalmente el amor, la comprensión. Estamos muy contentos que hayan venido ustedes a Red Uno y que nos estén acompañando en este momento tan feliz de nuestra vida. Con cuatro hijos y dos nietos mellizos, además de familiares y amigos, estuvieron presentes compartiendo con esta pareja. Muchas felicidades por sus 30 años, puede que no haya sido muy fácil, pero me hicieron, me están haciendo muy bien y felicidades. Muchísimas gracias y nuevamente muchísimas felicidades y muchos años más. Gracias, gracias. Un besito, por favor, un besito, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video.